Si eres una persona emprendedora, autónoma o trabajas en una PyME y quieres mejorar la eficiencia, la productividad y la competitividad de tu negocio, SmartPeme es tu solución. La Diputación de Pontevedra lleva desarrollando este servicio de asesoramiento sobre las TIC y la mejora de la competitividad empresarial desde el año 2016. En SmartPeme ofrecemos asesoramiento TIC para cualquier cuestión sobre nuevas tecnologías, Turistic asesoramiento tecnológico específico para el sector turístico y SmartPeme impulsa, enfocado al crecimiento empresarial, la innovación y la internacionalización. Además, cuenta con el Centro Provincial de Economía Digital, situado en el vivero de empresas de barro y orientado a la innovación a cuestiones como la fabricación digital o la robótica. Desde SmartPeme queremos ayudarte a mejorar tu proyecto a través de tutorías individuales y actividades de capacitación y divulgación. Todas estas acciones se llevan a cabo a través de una red de siete oficinas ubicadas en diferentes localidades de la provincia. Barro, Cambados, Lalín, Oporriño, Pontareas, Pontevedra y Vigo, donde el equipo asesor te acompañará en todo lo que necesites. Acércate.